Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola, la huera curí y estas son las previas con la Liga. Fin de semana de la jornada número 35 de la mejor liga del mundo, la Liga Santander y de la segunda vuelta del derbi de Madrid, que ya en la primera fue el conjunto merengue quien se quedó con la victoria en casa. ¿Lo conseguirá ahora el Atlético de Madrid? Ahora la disputa por la segunda posición de la tabla sigue en juego entre Sevilla y el FC Barcelona que este fin de semana se enfrentan al Villarreal y al Real Betis respectivamente. Por otro lado, el Athletic Club se mantiene firme con el objetivo. Los puestos internacionales por lo que buscarán sacar esas tres unidades ante el Valencia. Y finalmente también estamos muy pendientes de la pelea por la permanencia en la Liga Santander y estos últimos partidos son absolutamente determinantes y también en los tres que llegarán procedentes de la Liga Smart Bank. Arrancamos mis cracks con el Athletic Club recibiendo al Valencia que es uno de los partidos más atractivos de la jornada porque los leones tienen el objetivo de meterse a los puestos internacionales. Y aunque los Che se encuentran un par de sitios más abajo en la clasificación también irán a buscar un triunfo este fin de semana en San Mames. En la jornada número 5 que se vieron las caras en el Mestalla el Valencia logró rescatar el empate ya en la compensación por lo que el Athletic Club ahora saldrá con toda la intención de quedarse con las tres unidades. Todos los partidos son importantes, eso lo sabemos y aún cuando no hay algo de lo que dependa el resultado solo por la gloria de conseguir la victoria y darle la satisfacción a la afición. Así que ¿quién lo conseguirá este fin de semana? Déjenos sus opiniones que las queremos leer. Villarreal contra Sevilla mis cracks, el siguiente partidazo que nos espera que justamente el Sevilla continúa peleando por la segunda posición de la clasificación y este domingo visite el Estadio de la Cerámica en busca de sumar otros tres puntos en uno de los encuentros más llamativos de esta jornada número 35 de la Liga Santander. Y es que el conjunto blanquirrojo nos ha regalado una gran temporada 2021-2022 demostrando cada vez mayor constancia y nivel de juego destacando entre sus jugadores al buen Tecatito Corona que sí llegó a sumar al equipo y lo está demostrando absolutamente espectacular. Así que enhorabuena por el mexicano. Por su parte el submarino amarillo también se mantiene con su objetivo muy firme mantenerse en la zona de los puestos internacionales que vaya que ha demostrado que puede llegar lejísimos. La última vez que el Sevilla visitó al Villarreal fueron los de casa los que se quedaron con los tres puntos. Pero en la primera vuelta en esta temporada la victoria fue para el Sevilla con gol de Lucas Ocampos. Así que en esta ocasión ¿quién será el vencedor? Ahora sí mis cracks, Atlético de Madrid recibiendo al Real Madrid en lo que sin duda es el partido de la jornada. Después del Clásico, el derbi de Madrid es una de las rivalidades que se vive con mayor intensidad en el fútbol español. Y por ello, aunque a estas alturas el campeón ya está definido no cabe duda que siempre es uno de los partidos que no nos queremos perder. Y más allá del orgullo, el Real Madrid no tiene mucho que perder puesto como ya les dije, el título está definido. Mientras que el Atlético de Madrid aún podrá quedar entre los primeros tres sitios obteniendo una victoria en este y sus demás partidos y esperando también que tanto el Sevilla como el Barcelona dejen escapar algunos puntos en esta jornada y en lo que falta de la temporada. La última vez que se enfrentaron fueron los blancos quienes se quedaron con la victoria. Pero este fin de semana, el conjunto colchonero lo va a dar absolutamente todo en el Wanda Metropolitano con tal de quedarse con esas unidades. Así que, ¿quién ganará el derbi de Madrid? Esta jornada, mis cracks, vamos a vivir una edición más del derbi de Madrid y es por ello que el dato Media Coach va a ser sobre este super partidazo que nos espera de la Liga Santander. Así que ya sabemos que esta edición es la número 170 en la historia de la Liga y bueno, el balance de enfrentamientos favorece al Real Madrid con un poco más del 50%. Pero aquí les va esta pregunta. ¿Saben en qué temporada fue el derbi de Madrid con más goles? Bueno, fue en la temporada de 1950 a la 51 cuando precisamente el Atlético de Madrid goleó al conjunto merengue con un resultado de 3 a 6 en el antiguo estadio de Chamartín. Ese día se marcaron en total nueve goles, o sea, una locura lluvia de goles total. Es un dato muy interesante y que vale la pena recordar porque a pesar de que los rojiblancos no acumulan tantas victorias como los merengues tienen el marcador más alto de este derbi a su favor. Cosa que no debe de ser sencilla ante un rival como lo es por supuesto el Real Madrid. Y lo que sí es que este fin de semana van a jugar en el Wanda Metropolitano y el Atlético de Madrid no gana en casa desde 2015. Este partido podría ser el momento ideal para romper con esa mala racha. ¿Será que lo consigan? Muy bien mis cracks, momento de hablar de los mexicanos en la Liga Santander y también momento de echarnos un viaje en el tiempo para recordar a aquellos que lograron disputar alguna edición del derbi de Madrid. Arrancamos por supuesto con Hugo Sánchez que ha sido el máximo representante mexicano en este enfrentamiento y como muy bien lo sabemos, Hugo jugó para el Atlético de Madrid y para el Real Madrid disputando 597 minutos en el derbi de Madrid con la camiseta rojiblanca y marcando dos goles ambos en victorias para el atleti mientras que con la camiseta blanca jugó nada más ni nada menos que 720 minutos marcando también dos goles. Solamente otro mexicano ha conseguido jugar el derbi de Madrid defendiendo a la escuadra merengue y él es Javier El Chicharito Hernández que lo hizo en ambos partidos de la temporada en la que perteneció a este club jugando un total de 44 minutos. Y por el lado colchonero tenemos un listado un poco más amplio. Después de un gol llegaron varios jugadores aztecas a la escuadra rojiblanca como lo fueron Luis García y aunque él no logró disputar minutos en un derbi madrileño quien sí lo hizo varios años más tarde fue Raúl Jiménez. En una ocasión en la temporada 2014-2015 jugando 63 minutos y de hecho en un partido en el que por un minuto compartieron la cancha él y el Chicharito. De igual forma Javier El Vasco Aguirre disputó algunos encuentros frente al Real Madrid pero con la pequeña diferencia de que él lo hizo desde el banquillo durante tres temporadas que fueron 2006 a 2007, 2007 a 2008 y 2008 a 2009 empatando los primeros tres derbis y cayendo en los otros dos restantes. Y por último Héctor Herrera que actualmente juega con los colchoneros y también ha logrado tener minutos en el derbi de Madrid. El primero en diciembre del 2020 jugando 46 minutos y el segundo apenas en la primera vuelta de esta temporada 2021-2022 jugando solamente 21 minutos. ¿Conseguirá jugar su tercer derbi ante el Real Madrid? Yo soy Paola, la hueracurí. Estas fueron las predias con la Liga. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video